El matador me la pela Los zombies y los creepers Son unos pendejos Ah wey ya empezamos a grabar wey Si ya ya empezamos a grabar Mr. Matre Ah wey avísame wey Estoy diciendo malas groserías wey Si es un programa familiar Mr. Matre no te pase Si cuantas fueron wey fueron como dos Dijiste tres groserías al aire Ah vale madre Ay que ritos Soy Matre Y estamos aquí de regreso en un capítulo De El Último Guerrero En el capítulo número 6 Estoy aquí con mi carnal El Matador Hey que pasa killers y vatos Este estamos aquí En un capítulo más de Último Guerrero Bueno cabe mencionar killers que este capítulo Que están viendo ahorita mismo Es un capítulo que vamos a jugar Bien épicamente Los dos en sky Porque lo aplazamos por problemas De lag Técnicas Lo aplazamos para Para este capítulo Porque el día anterior No se podía ni escuchar ¿Verdad Mr. Matre? Sí Están aquí Fuertes problemas de audio Entonces decidimos pasarlo Para este nivel Pero Este también Cabe aclarar que ahorita Nos vamos a Colgar un ratito Para explicar Que es lo que vamos a hacer En nuestro debido capítulo Porque no vamos a poder Andar diciendo Ay ya voy al nether Ya voy al nether Ah no ya voy al enderman Porque no No se puede No tenemos que ¿Cómo se llama? Pues mantener oculto Las pistillas De lo que estamos haciendo Así es que Mr. Matre Te voy a colgar ¿Sabes qué Mr. Matre? Eres un pente Bueno Entonces Como ya acaban de escuchar Ahorita vamos a hacer Unas pequeñas estrategias Les voy a mostrar Un poquito yo De los que les estuve mostrando Estuvimos Después de que Terminamos de grabar Nos quedamos un ratito Un rat Bueno Un ratito Fue un ratote Este Porque el matador Se iba a ir Este Tenía un compromiso Este Tenía que Que salir Y Y dijimos Bueno En lo que En lo que Él ya estaba listo Y me dijo Ah pues ahorita en lo que sales Ya que vais Le paramos Y estuvimos haciendo Cosas aburridas No recuerdo cuánto fue Fueron Fue como una horita Lo que estuvimos Este De hecho pudimos Aventarnos otro video Pero Yo estuve minando Mira Miné todo esto Eh Ahorita porque Ah Sí El mapa El mapa Lo Creo que lo oculté Sí El mapa Está oculto Este Pero como Podemos ver Esta Hice mucho Mucho De hecho casi llego Hasta la Oh aquí hay oro ¿Qué es? Oh oro No lo miné No lo vi Este Estuve minando Ok Más oro Estuve minando De hecho Este Me acabé casi todo el aire Haciéndome más picos Este El de El de Diamante No No lo voy a picar Nunca en la Bueno ya no tengo Este No lo voy a Lo voy a usar tanto Y bueno Aquí tenemos Ah sí Unas horas las dejé Unas horas las dejé Este Lo único que sí agarré Son los Unas horas las dejé Lo único que sí agarré Es este Los diamantucos Y este se va a quemar Wey Se quemó Bueno yo Lo Necesito bloques Bueno Ahorita Ahorita salen Ahorita salen Y este Y pues bueno Era eso Este Estuve minando bastante Encontré bastantes Diamantes Este Encontré Iron ¿Qué más encontré? Pues redstone Redstone como pueden ver Hasta ni Casi creo que no me importa No estoy haciendo circuitos No estoy haciendo trampas Quiero hacer trampas Pero es que ahorita ¿Saben qué? Sí ¿Saben lo que voy a hacer? Sí 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 Pero redstone creo que tengo Por lo que necesito Creo que es el pólvora Este Creo que pólvora por ahí Tengo también Y bueno Aquí este Tuve que cerrarle Porque aquí se hizo una mina Estuve viendo un poco Lo estuve viendo un poco Pero Tengo miedo a perderme Tengo miedo a perderme Así que lo dejé así Por mientras Este Porque Porque no No me quiero perder Y cuando la encontré Tenía mucho Mucho El inventario Que es todo lleno De piedra Y todo eso Y bueno Aquí me quedé estancado Porque aquí es un río de lava Este Sí Este es el capítulo En el que vamos a A estar juntos en Skype Así que Vamos a hablar con mi carnal Arre Qué madre ¿Ya estás listo para morir? No Bueno Estoy listo Tú vas a morir ¿Yo? Ah Sí Tú vas a estar Le creemos ¿Le creemos killers? ¿Le creemos? Sí Es más Escribe su render Y agua Escribe su render ¿Qué pasa si escribo su render? ¿Se acaba? No Imagínate No Aquí la serie es vida o muerte Vida o muerte Aquí no hay su render Aquí el que pierde Pierde Así como Espartaco Espartaco ¿Por qué tengo? Ah sí Ya me acordé Hasta la muerte No No Espartaco Es de LOL Porque me van a pensar Es la serie de Espartaco O Espartaco Ah sí Sí ¿A poco hay un monito Que se llama Espartaco En el LOL? No Pero es que hay un personaje De League of Legends Que es un soporte Que se llama Thresh Su personaje Su nombre es Thresh Y este Oh Aquí está lo que miné Este Se llama Se llama Thresh Pero un youtuber Creo que Este Bueno No creo Es español Le puso No sé por qué Le puso Espartaco Y así se quedó Ya todo el mundo Le dice Espartaco Ay esos Esos youtubers ¿Verdad? Cómo influyen En la sociedad La sociedad Se está muriendo Por culpa De esos youtubers No yo no Yo no Yo soy bien buena onda Y todos me ven Y yo Les digo No lean libros Y cosas así Y es por eso Que mis suscriptores Se salvan Pero no Hay otros youtubers Como uno que se llama Mr. Matre No sé si lo ubiques Pero ese bato No es bien grosero No 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 hace ese bato Es una mala influencia Para las personas ¿Qué opinas de ese youtuber? Yo que Yo que La más gente Yo iba a su canal Me suscribía Ah sí cierto Tenemos Nos falta eso Nos falta decir Que le den like A los videos No lo hemos dicho No lo hemos dicho En toda la maldita serie Porque nosotros creemos Que ustedes ya lo tienen De que Ah pues se quedó Deslike Y todo eso Pero fíjense que no Fíjense que si me he puesto A investigar Y he visto videos Donde no digo nada Y están épicos Y nadie les da Les da like Pero Apenas un video Feito Y digo No denle like Y pasa esto Y lo hinchan a likes Así es que Hinchen a likes La serie Vayan a los anteriores Y pónganle like Si no le pusieron Porque si no Mr. Matre va a llorar No lo quieren ver llorar Y saben que Se quedan sin serie No dejo de subir La grabamos Pero no No la subo Ya sé Muy bien Mr. Matre ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Este capítulo Es para mostrar Tu doble cara O mostrar No sé Decirle mentirillas O decirle la verdad No sé Lo que tú quieras decir Lo que tú quieras Platicar Dime cómo vas Donde está tu casa Da unas pistitas ¿Qué te parece Mr. Matre? ¿Qué te parece? No wey Yo te voy a decir sincero Wey Yo no soy una persona mentirosa Wey Me salió uno Este Yo no soy una persona mentirosa Wey Yo soy una persona 100% honesta 100% honesta Yo ya fui por Por el dragón Wey Ya lo maté Tengo 70 Ah no Si 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 Se salió aquí en el chat No Mr. Matre Ha matado al dragón Ese eras tú ¿No? Si Si Ese era yo Ese era yo Y tú Dices que sí Cabrón Wey Pues es que Estrategia papá Esa estrategia Oh wey Que tengo Que tengo Que tengo Ay wey Ay wey Pero esa estrategia No te la cree nadie Déjame decirte Que esa No te la cree nadie Oye ¿Quién va a ir al Ender? Estaría muy Muy cabrón Y aparte Ir al Ender No es así como que Te otorga una ventaja Competitiva enorme Es algo bastante X así Ah pues voy al Ender ¿Qué puedes encontrar? Si me encuentras Me teletransporto Como Goku ¿Eh? Yo Ay no Pero Igual esas las puedes No sé Ah no No las puedes craftear Este Pues bueno Este Yo ¿Qué? Este ¿Qué me vas a presumir ahora? No nada wey No te presumo nada wey Tú eres un amigo Y no te presumo nada Ah no me presumes No porque Lo mío es tuyo wey Así que no te doy nada Que presumerte Lo mío es tuyo Espérate 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 Mr. Matre Tengo mucho miedo eh Espérate Mejor me rindo Voy a dejar esto aquí Por lo pronto Es que ya se me hizo de noche eh Ya se me hizo de noche Mr. Matre ¿Es de noche? Hay que dormir ¿no? No Es que estoy lejos de casa papá Estoy fuera Por eso tengo miedo No Ok Ok No Hay que dormir pues A ver Entonces Este Yo ahorita Voy a Es que dice que es de noche No me da miedo wey También me da miedo Si culo Si culo Espérate Espérate No o sea El sal Yo estoy fuera eh Yo estoy fuera Como los hombres Como los machos Alfas No como tú Que ya estás ahí oculto Yo no soy Yo no soy un este Yo soy un macho alfa wey También A ver Necesito dos de estos A ver Ustedes van a ver Lo que voy a craftear Necesito Ay madre Ya Ya que Ya que Ya que Dime que estás crafteando Dime Cuéntame Cuéntame A ver si es cierto Que muy sincero Dime donde está tu casa A ver si es cierto Bueno La mía está por Donde hay una montaña Por donde hay una montaña Este Ya Esa es tu pista Esa es mi pista Pues que querías Pues La mía también está por donde Hay una montaña No Espérate Pero la mía está en una montaña Este La mía Eso ya cambia la cosa No Este No pues la mía está igual Por una montaña wey Este No En una montaña O por una montaña Es diferente Ah bueno Está por Este Bueno Bueno Te la dejo así wey Como quieras wey ¿Qué pasó? Te la dejo así como quieras wey En una montaña o por una montaña Te la dejo igual Ah Me voy a morir Uy no Espérate yo Espérate Bueno Continuamos chavales Aquí estamos en una emisión más De El noob más hardcore Con Al Capón Y Cotto Motrix Tum tum Mi Duxativa Ah no 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 Mi Duxativa No estaba ¿Por qué? Estas dos Conterías Matri ¿Por qué? Pues tú empezaste wey Yo empecé No sé No sé No pues aquí andamos Yo solo quería sentirme acoplado Aquí andamos señor Ah es que No me acordé Pero en el pasado Aquí hubo algo bien chido eh ¿Verdad killers? Ustedes lo recuerdan Que estoy Ah sí Cuente la matri Cuente la matri Que es lo que hicimos En una de estas Sí sí ya me acordé wey Es cuando Cuando te mataron ¿No? Ya sé cuántas veces Ah no De hecho Ya va este Ya va este Uh Mira Mr. Matri Mira lo que estoy haciendo Tengo Un Un Machete Hijo de su pinche madre No wey Así como Dani Trejo Sí sí El machete El machete este O es de día o de noche wey Ah no te voy a decir Nooo Que bueno wey Que bueno wey Que bueno No puede ser No puede ser Matri Que wey No lo que te voy a decir Porque Eh wey Vamos a dormir wey ¿Qué pasó? Vamos a dormir wey No puedo Es que no estoy en mi casa Te estoy diciendo chavo Ah este vato Ah yo que a ustedes Le daba dislike a su video Y no no Pensé que si iba a poder Pero no Fíjate que no Una Cuenta conmigo matri Cuenta conmigo Matri 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 cuenta Una Una Dos Tres Tres No 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 Matri Tres Que tenemos mucho Ya que hay que masacrar A algunos cuantos Bueno Voy a ir a conseguir Este Ya una Una bomba Voy a hacer una bomba Matri No No Una bomba Esta de tiempo Si Haz de cuenta Que la pongo La activas Y luego busca tu IP Rastrea tu IP Donde estas y lo encontré y te manda lag. Está chida esa bomba. ¿Aquí en Minecraft, güey? Sí. ¿Y no es de mobs, güey? ¿No es de ningún mod o algo así en Minecraft? No, es que son, ¿cómo se llama? Comandos, son comandos. Pero así algoritmos algebraicos que tú no podrías hacer. No, güey. No, eso es trampilla, güey. No, necesitas ser un genio como yo, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Causó risa? ¿Causó risa eso? Dime. Sí, güey, a mí sí, güey. ¿Ah, por qué? Ya, mis vatos también de seguro. No, no, no. Porque todos sabemos, güey. Ese vato ya está perdido, están diciendo en este mismo momento. No, güey, este... Todo el mundo sabe, güey, que este... ¿Qué vas a perder? Eso sí está claro. No, güey. Todo el mundo sabe que... Que no sabes ni craftear, este... Nada, güey. ¿Cómo no? Yo sé craftear todo. Aparte tengo aquí el... El maldito. ¿Cómo se va? El... Noted items. Es lo que tú no sabes. Es lo que tú no sabes. Es lo que tú no sabes. Trampocillo. ¿Por qué trampo...? Güey, hay muchas cosas. No, oye, ¿para qué me salí? No. Voy a meter otras en mi casa. ¿Quién te mandó a salir, maldito? Es que... ¡Ay, shit! Es un gladiador. Se lo tienen que jugar. Como la juego, güey, día a día. Tú, tú, matre, tú, matre, deberías de ya rendirte. Porque es que, en serio, es increíble cómo caí tan bajo, ¿no? A darte una oportunidad de, ah, vamos a jugar a esto. Sí, ya sabemos que vas a perder, ya sabemos. En la primera temporada perdiste, perdiste y feo. Nos desilusionaste a todos. En la segunda temporada va a ser igual. Si hacemos una tercera, va a ser igual. En la cuarta, igual. En la quinta ya me va a dar pena y me voy a dejar matar para que gane. No, güey. O sea... No, güey. Yo soy bien bueno, güey. Cuéntame, Mr. Mate, ¿tienes pensado alguna vez hacer la tercera temporada o ya no? O ya... Sí, güey. Sí, 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 güey. ¿Por qué no? Me divierto mucho estando aquí contigo, papi. Y perdiendo y muriendo junto a mí, ¿va? Sí, güey. Como todos buenos amigos. Te encanta morir. Te encanta morir. No, güey. ¿Hace cuánto que no me muero? ¿Hace el otro capítulo? Jajaja. 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 ¿Y un solo? Sí, güey. Espérate, espérate. ¿Y a mí cuántas veces me mató un mob, güey? Dime, ¿cuánto? Una vez, una vez que me mató un mob, güey. Dime. Ah, ya, ya tiene rato, ya. No, es que tú sí te mueres mucho. Lo siento. Jajaja. Te duele, pero... No, güey. Otra cosa es ser gladiador y otra cosa es ser un maldito hombre de casa, güey. Que se la pasa en casita, güey. Güey, creo que ya de amaneció, ¿no? Ahorita vi que ya está de amanecido. Sí, ya amaneció. ¿Para qué me viene para acá abajo, güey? Estoy gastando tiempo de video, güey. No, todavía no amanece. Es de noche. Güey, ¿tú qué haces aquí? ¿En dónde? No, esa cosa. Muere, muérete. ¿En dónde llegué? Muere. ¿Dónde me viste? Muere, muere, no. Tranquilamente en mi casa. ¿Por qué explotas? Ese vato. Mate, ya deja de pelear con los creepers. Güey, pues él apareció, güey. Estaba saliendo. ¿A otro? Pues sí, pero ellos, ¿qué te hacen? Ellos son entes así, normales. Es su naturaleza, no es que ellos quieran. Porque te lo hagas en ellos. Yo también, güey. Soy un ente de la naturaleza, güey. Y si no, pues no por ser payaso, güey. Pero soy perfecto, güey. Perfecto, güey. La naturaleza. Te deja, deja esos animalitos. Ellos nunca te han hecho daño como para que tú estés maldiciéndolos y deseándoles el mal. A ver, Matre, no tienes sentimientos. Tú eres un robot sin sentimientos. Un robot sin sentimientos. Ay, güey. No tengo miedo. ¿Es qué? Necesito una maldita vaca. ¿Eres una vaca? Algo así escuché. Ya engordaste. Yo no sabía que hayas engordado. No, güey. ¿Cuál engordado? Tú eres de gordo, güey. Yo voy al gimnasio, güey. No voy al gimnasio. Eh, gimnasio Pokémon, dirás, ¿no? Una neta, güey. Una neta, güey. Una neta. Ay, güey. Tengo muchas ganas de jugar Pokémon. Pero acá una versión acá bien épica. Chancy hiciera una serie acá en mi canal. Para vírgenes, güey. No, no, pero es que hay una versión que es bien grosera. Que es como... Sí. Creo que sí te había platicado de ella. No, güey. Y es así como de que supuestamente la trama es que es la casa del tío, ¿no? Va a la casa del tío. Pero su tío es narcotraficante, güey. Está lleno de hierve ahí. No, mames. Está bien chido, güey. Te tienes que jugarla. Sí, güey. Yo sí juego, güey. Yo sí juego Pokémon, güey. Yo sí jugué, güey. Para que no empiecen de volar los frikis. Uh, shit. Uh, shit. Uh, shit. Uh, shit. Oh, oh, oh. Ahí puede haber peligro, eh. Puede haber salseo. Puede haber salseo. No, güey. No digas eso, güey. Puede haber salseo. Me da cáncer en los oídos, güey. Puede haber salseo, eh. Peo. Mira. Es que ahí está con una cara. Te voy a matar. Espérate, 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 espérate. Mejor nos vamos por acá. Le saco. Le voy a andar sacándola. Ah, no es cierto. Espérate. ¿Qué hablas tú? ¿Qué es tú, qué es? Ah, ok. Ya me acordé de esto. Oh, 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 oh. Por fin vi un avión, un avión. Necesito una, nada más una. ¿Un avión? ¿O qué dijiste? No, una vaca, güey. Espérate, espérate, espérate. Déjame. Me paso para acá. Y... Qué, güey. Y... Y... Ese achievement es de... de diamante. Cuando le pones una pechera de diamante a las vacas. Aquí debe haber más vacas. Mate, ¿a dónde estás? Dímeme una pistilla. Para ir a buscarte. Estoy, este... Buscando vacas, güey. En Interpelies. ¿Cómo me ves? Bueno, pues, ya estoy aquí nuevamente. Vean nada más, este... Mister Mate, no tiene ni idea de dónde estoy. ¿Dónde, dónde crees que esté? Este, no sé, güey. Yo estoy buscando vacas. No, estoy saca... Ah, bueno. El caso es que... Ya, si... Si no puedo, me... Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Vacas. Vacas, sálvenme. No, es que ese vato no es caso marico nada. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, Mr. Matre! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, baby! Ok, ok. Esto me gusta, eh, Matre. Esto me gusta en absoluto. Me gusta en absoluto. Me gusta en absoluto. Me gusta en absoluto. ¿Sabes cuánto me gusta esto? No, no sé cuánto. Dime del 1 al 10 como cuánto crees que me gusta. Mmm... Este... 3.1416. ¡Ah, no manches! Falta algo. ¡3.1416! ¡Oh, shit! Esa es la cosa del pi, ¿no? Sí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Te quedaste traumado. Te quedaste traumado. ¡Ay, cabrón! Espérate, 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 espérate. Porque esto... ¡Uf! 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 Espérate, 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 Matre. Este... Te voy a dar una pistilla. Te voy a dar una pistilla. ¡Qué bueno! ¡Oh, damn! ¡Muere! 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 ¡Ya! Deja de decir, muere, muere. Me da miedo. Me morí, güey. No estás viendo... ¡Ah, te moriste! ¡Sí! 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 Deja tú, güey. Toda mi experiencia, güey. ¡Ah! ¡Lo bache! ¡Se murió, Mr. Matre! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Tan toda la madera que voy a perder ahí! Pero... ¡Lo vale! ¡Lo vale! ¡Ok, Matre! ¿Qué? Este... ¿Qué pasa si te digo... que... que tengo Ender Pearls? ¿Cómo... ¿Cómo pensarías tú en...? ¿En qué lo asustaría yo, güey? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, así... ¿Qué harías si yo te dije... Ah, pues tiene... Tengo Ender Pearls. Y tengo una estrategia con estas Ender Pearls. ¿Te asustaría o no? No, güey. Yo iría, güey... Este... Al Nether... Digo, al Nether... Al End, güey. A matar al dragón, güey. Y lo que tú estás peleando con el dragón, güey. Yo robo tu reliquia. Es lo que yo haría, güey. Ey, Matre... Cálmate. Cálmate, eh. No te pongas tan... Tan nervioso con eso. Tranquilo, oye. No te metas con mi reliquia. Nadie habla de mi reliquia, sí. Pues me preguntaste qué haría, güey. Pues yo lo que haría, güey. Así... Uy, lo que haría. Sí, va así. Ah, tengo Ender Pearls. Uy, dude, ¿qué es eso? Güey, ¿por qué te ves negro? Te voy a matar. Te voy a matar, Matre. ¿Por qué te ves negro? Eres negro. Como el chapopote. Te voy a matar. Te voy a matar, Matre, eh. Eh, agarraste mis cosas, güey. Ah, no, no agarraste mis cosas. Te voy a matar, te voy a matar, eh. Uy, ya has agarrado mis cosas, puños. Ya has agarrado mis cositas. Mira, mira. Todas mis cositas. No se recuperé. Pensé que la se iba a perder, güey. Voy hacia ti, eh, Matre. No, güey. No, por favor. Por favor. Voy hacia ti. Tres diamantes gratis. Al matar a Matre. Tres diamantes gratis. No, no, no. Eran dos, ¿no? Eran dos. No, güey. No, 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 no. No. Estás haciendo de noche, güey. No. Qué huevo, obsidiana. Mira, alguien me dejó un regalito de obsidiana. Ah, no, mi obsidiana, güey. Me costó trabajo conseguir. Mira, si vienes, te la doy. ¿Puedes confiar en mí o puedes desconfiar en mí? No, güey, ya me voy. Mira, tengo unas lindas obsidianas. Fuck, 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 fuck. Necesito alejarme de aquí, güey. ¿Dónde estás, Matre? ¿Dónde estás? Te perdí. Güey, no, pues es que me persiguen por cosas, güey. Ya. Mira, ¿dónde estás, Matre? Te quiero matar. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Muere, muere, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Oh, ahí está. Oh, no. No, mamis. ¿Estás allá donde explotó el friter? Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Un maldito de león, no, güey, no. No, me voy a matar. No. No, no, por favor, idiétalo. Güey, voy a morir. Me voy a morir No, güey, me morí No, güey, me morí ¿Qué pasó? Se está yendo el matador No, mis cosas ¿Vieron eso? Este que se fue, ¿vieron eso? Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Te fuiste, güey? ¿Muriste? Sí, güey, me morí ¿No? ¿Te fuiste? Me moriste bien, pero Nomás vi como Te moriste y gritaste como No sé, como vacancelo o algo así Bueno, denle like a Mr. Matre Por... ¿Cómo se llama? Por rip, ¿no? Condolencias a Mr. Matre porque Como ya sabemos que es un noob, pues murió ¿Qué pasó? ¿Viste dónde me morí? Sí No, creo que sí Creo que ahí donde estaba el Wild War Sí, güey Creo que por ahí estabas Pues bueno, Mr. Matre Creo que ya tienes alguna idea de Más o menos por dónde ando, ¿no? Oh, shit Sí, güey Es lo único Pero nada Ya me voy a marchar de aquí Ya me voy a Me voy a huir de aquí Me voy a mover de aquí Para Que no te des cuenta Cabrón Espérate, espérate, espérate Mr. Matre Ya, ya ¿Cuánto le falta el capítulo? Dos minutos, güey ¿Dos minutos? Tres Oh, shit Oh No, por favor Tengo un chorro de miedo, Mr. Matre Tengo un chorro de miedo Mira todo Oh, shit Uy Tengo ganas de hacer una C Es que Recuerda que tenemos mucho lag siempre Pero sí estaría chido Sí estaría chido Ya cuando pueda contratar un internet chido Vas a ver que sí No, eso es mamón, güey Morí otra vez, güey Jajajaja Orio, Mr. Matre Tiene Tiene problemas De muerte y destrucción Escucho una puerta No, güey Jajajaja Jajajaja Cuéntame algo, Matre Este es nuestro único capítulo Lo último capítulo Es que estoy nervioso, güey Es que Estoy nervioso, güey Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Estás copado? ¿Qué? No, no, no ¿Qué estás haciendo, güey? Es que Me están pegando Me están pegando Moles monstruos A mí también Monstruos Me está recogiendo Regenerarme Ni modo Voy a poner una de estas Espero que no te des cuenta Bueno, me voy a poner cerca de estos Que tengo que huir Tengo que huir ¿Por qué hiciste eso, Matre? ¿Por qué hiciste eso? Eso no se vale ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se vale, Matre? O sea, no se vale, Matre ¿De qué haces tanto la serie, güey? ¿Cómo eres tramposo, Matre? Te voy a ir a matar Qué cabrón, eh Tramposo Me escucho cofresinis ¡Oh, no! Quítate, quítate, quítate ¡Ya me voy, ya 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 me voy Quédate con tus cosas, güey ¡Tengo más! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, güey, ya me voy Ahí te lo veo Es que ya me dio miedo Es que no puedo ni hablar porque me mataron ¿Me mataron otra vez? No, 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 estoy muy ocupado, corriendo y... Yo también ¡Ah, malditos! Son un chorro, eh Sí Es que, ¿sabes qué hice? Aventé un huevito de, ¿cómo se llama? De Big Golem Y está destruyendo ahorita mismo toda mi casa Sí, sí, vi Yo también por eso ¿Pero tienes mi ruina? Sí Maldita sea, no puede ser Ya, güey, te aviso Te aviso Este, tengo tu ruina, güey A las reglas, tengo tu ruina No puede ser, maldita sea ¡Hijo de perra! ¡Ay, güey! A ver, a ver, bueno Lo bueno es que no te enteraste de algo muy importante Y lo malo es que tienes mi ruina Sí, güey Perfecto Se acabó el tiempo, güey Pero ahorita le paramos aquí, güey Porque es que si hay muchos alceos, dirías tú, güey ¿Cómo lo ven, cómo lo ven, vatos? No tengo miedo Ya, 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 ya Ya quiero que se acabe Ya se acaba Ya se acabó, güey Porque estoy en shock Ya se acabó, güey Estoy en shock Ya estoy en shock Déjame, llegó a mi casa, güey Bueno, este, ¿ya lo paramos aquí? Sí, sí Bueno, este, bueno, vatos Este, como pueden ver Estabas campeando mi casa, ¿verdad? Es que me, me, es que, bueno Te voy a platicar, güey ¿Cómo te diste cuenta que aquí estaba mi casa? Es que estaba buscando vacas, güey Es que estaba, es que Estaba buscando vacas Y luego fue que te encontré Y luego me, este Dije, no, pues ya me voy a ir de aquí Y, este, me fui para atrás Y, y me topé, güey Esa escalerita, güey Echa con tierra Dije, ¿este quién se lo hace? Pues el matador Y que habían ¿Escaleritas? Escaleritas con, con tierra, güey Escalerita con tierra Ah, ok, ok Y, este, y dije Pues esto quién lo hace No, es generado por la encarga Tengo miedo Pero estuvo buena, eh Estuvo emocionante Solo que yo estaba en shock Que ni supe qué hacer Y me quedé todo callado Así, ¿qué ves? ¿Qué está pasando? No entiendo Sí, y hace cuenta Y me metí Porque me estaba persiguiendo No sé, creo que un creeper No recuerdo qué me estaba siguiendo Me metí Pero el error Es de que había un Él es el lobo este feo Estaba ahí adentro Dije, hasta guay No sé, ¿lo pusiste tú, güey? ¿Qué cosa? El lobo ¿Lo spawneaste tú? ¿Lobo? No, no Yo spawneé Yo spawneé a un Big Golem Pero ya no está Afortunadamente ya no está No, es que Entré y estaba el lobo Ahí adentro De hecho estaba así como Más abajito Dije, a su bro lo pusiste Encerraste ahí Para que cuidara tu reliquia No, Mr. Matre Esto ha sido Y me mató Y tenía que regresar Por mis cosas Y por Por esa que no sabía Que había Y ya, pues Yo me cagué encima Y no sabía Ni qué decir No sé si lo notaste Pero estaba así como Qué pedo Es que no te esperé Ahí adentro Maldito Es que me estaba Regenerando Y luego cuando Cuando vi Eras tú Y dije, pues aquí soy Te voy a matar Bueno, bueno, Mr. Matre Ah, por cierto Déjame recuerdo Yo ya me voy Mis dos diamantes Ah, pero como ya te había Matado anteriormente Son tres, ¿no? Sí, sí, date tus diamantes Date tus diamantitos Ahí está Tres diamanticos ¿Vean? ¿Cuántos tengo ya? Ay, güey Porque creo que Traías tú diamantes, ¿no? Sí, sí tenía diamantitos Fíjate Pues ya me los quedé Pues sí, ya me di cuenta O que me los vayas A devolver, ¿verdad? No O sí Ah, no te creas Por favor, amigo Bueno, bueno, chicos Hasta aquí Hasta aquí ha sido el video de hoy Este Muy saludos por ver Este capítulo Que ha sido bastante épico Me ha sido me gustó Y este Bueno, a mí, amigo Seguramente el matador, ¿no? No, no, sí estuvo épico A mí me gustó Pero fue muy Te digo que me quedé en shock Ni siquiera supe qué comentar Me quedé callado O sea, por en ese sentido Pues estuvo mal Porque no supe qué comentar Me quedé en shock No, manches Suele pasar, ¿no? Estás tenso Y luego yo me quedé Sí Bueno, bueno Y luego tú Y tú Y tú Me hubieras avisado, ¿eh? Avisa Avisa Sí Avisas que estás en mi casa Bueno, bueno Muchas gracias Y nos vemos Hasta aquí Hasta aquí Y hasta luego El próximo capítulo Número 7 Recuerden darle like Y ver el capítulo De Mr. Matre Para que vean Qué tramposo Se quedó confiando En mi casa El pobre cabrón Y da la coincidencia De que yo iba entrando Y en ese instante Y iba saliendo Y con espada en mano Dije ¿Qué pasó, güey? No, y yo Es que yo ni te pegué O sea, lo peor de todo Es que yo ni te pegué Porque cuando reaccioné ¿Qué es eso? Ya reaccioné que eras tú Y ya, ya estaba muerto Y estaba en el piso muerto Con sangre en la cara Y sin cabeza Bueno, hasta el próximo capítulo Gracias y nos vemos Hasta otra Adiós, babies